En el aire la magia está, destellos y pasión sin fin, es un viaje que lleva así, al compás de la melodía, en el cosmos la danza gira, la fiesta no terminará, baila conmigo, muera en la pista, luces de neón, iluminando el show, gritan por más, gritan por más, siempre en armonía, con la energía, la noche es monomunía, la noche es monomunía, la noche es monomunía, las villages, su Nashay, la noche, las vidas magias compras, la noche es monomunía, Con cada paso la estrella soy yo Con movimientos la fiebre es mayor Es un sueño, vibra el corazón Al ritmo frenético de esta canción En la pista unión se siente La música nos llevará Seguiremos girando sin mirar el reloj La disco bola brilla, entramos en acción Radiantes como estrellas en la constelación Juntos en este baile, rompiendo la tensión Bien sijar, sesón, trilación y espazón Tu sais, si es parte en visión Están, si es parte en visión Seis, son, la pausión sin cu Rituala con caer Euforia pura sintiendo la vibración Un ritmo clásico que mueve la razón En cada giro la pasión va a estallar Se enciende la pista, empieza el ritual Siente el saxo, que resuena con poder Trompetas doradas, el alma va a encender